El Ministerio de Interior y Policía dejó instalada la Mesa Local de Seguridad Ciudadana y Género en los tres municipios de la provincia de Samaná. Federico Rután nos presenta los detalles. La Vice-Ministra de Interior y Policía, Ingeniera Ángela Jaque, dejó juramentadas las mesas locales de esta provincia de Samaná en los municipios de Sánchez, Las Terrenas y Santa Bárbara, las cuales tienen el objetivo de propiciar políticas públicas sobre prevención de la violencia. Tanto las funciones del alcalde como de los servidores tienen límites. Ustedes no pueden resolver todos los problemas de este municipio. Necesitan el apoyo del gobierno central, que por eso en esta mesa va a estar presente también nuestra gobernadora provincial, porque ella es la máxima autoridad de este municipio. El senador Pedro Catrén agradeció a las autoridades por sumarse a esta iniciativa. De modo que esta nueva tarea que emprende el gobierno de Luis Abinader para garantizar que la ciudadanía tenga una mayor capacidad de circular libremente en la calle y que no haya ningún tipo de exceso ni abuso tampoco de parte de las autoridades. Mientras que la gobernadora Elsa de León expresó que las mesas locales de seguridad ciudadana y género son para prevenir el delito, la criminalidad y la violencia con el apoyo de los grupos comunitarios. Tienen evidencia todos los problemas que tenemos en los municipios. Aquí los ciudadanos van a poder venir a expresarse a través de la Junta de Vecinos y no solamente a través de la Junta de Vecinos, sino que cualquier ciudadano que tenga una inquietud y que quiera aportar a la solución de un problema, las mesas de seguridad van a estar abiertas para nosotros poder, juntos entre todos, resolver lo que pasa en nuestra provincia y en especial en este municipio de Sánchez. Las mesas son integradas por los alcaldes de los municipios ya mencionados, los cuales serán dirigidos por la gobernadora provincial como autoridad representante del Poder Ejecutivo. Desde la provincia de Samaná, Federico Ortán, CDN.